...labores de desinfección y fumigación de los cementerios municipales, una labor que está desarrollada por una empresa externa. Esa actuación complementa la limpieza y desinfección integral que el Ayuntamiento de Valqueciras está llevando a cabo frente a la propagación de la COVID en todas sus instalaciones y edificios públicos, como los centros educativos, centros de salud, parques y jardines, etc. El concejal delegado de Cementerios, Ángel Martínez, ha recordado a la ciudadanía que, con motivo de la fumigación en ambos cementerios de la ciudad, no podrán hacerse incineraciones ni estar disponibles en las salas de velatorio a lo largo del día de hoy. Martínez ha agradecido la colaboración de todas las familias afectadas y ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas.